¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! Vico DJ nos acompaña y nos va a hablar acerca de su trayectoria, de las actividades que tiene casi todos los días este niño, ¿eh? Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás, querido Vico? Bienvenido. Hola, Marisol, muchas gracias por la invitación una vez más a todos los chicos de producción y sobre todo a toda la audiencia de Equipeña. Claro que sí. Me decías que hace, ¿cuánto tiempo que estás en esto? ¿20? Bueno, ya, no, 17 años, 17 años más o menos. ¿17 años? La edad tuya mejor no la decimos, ¿o la querés decir? 35 años, con mucho gusto. 17, bueno, ¿cómo comenzaste? Mira, la verdad creo que la mayoría de los DJs que hemos comenzado ha sido escuchando a otros, viendo fiestas, yendo a 15 años. Yo realmente empecé de esa manera, yo empecé tocando en Munay Salsoteca, y de ahí pasé pues al Siamama, al Forum, al Kivosh, y un montón de eventos más, ¿no? Que se dieron a nivel nacional, sobre todo a nivel local. Es verdad, y bueno, ya ahora la gente te conoce, te reconoce, admira y valora tu trabajo también. Sí, gracias a mi metro 93 también me reconoce. Es más sencillo que se den cuenta cuando uno está tocando, está trabajando, pero definitivamente lo que quizás hace que más te conozcan en este medio, o al menos en este negocio, es el tema de la responsabilidad. Entonces, creo que este negocio es un poco, podría decirse, podría ser irresponsable si es que tú por un contrato dejas a otro, que usualmente pasa, ¿no? Pero la mayoría de gente me conoce por la responsabilidad y obviamente por la calidad del trabajo que ofrecen. Es verdad, es cierto. Y bueno, ¿cómo la gente te puede contratar? ¿Es caro tenerte en una fiesta? Me pregunto, ¿no? Tal vez la gente en casa también debe estar diciendo lo mismo. No, la verdad que no. El precio del mercado en Arequipa es bastante económico a comparación de Lima. Lo que sí te puede sumar definitivamente son si tú deseas adquirir equipos, luces y todo eso. Exacto. Pero en realidad el costo básico es de los 500 soles. Y tienes una fiesta asegurada, obviamente, y bueno, pues la diversión está asegurada para toda tu fiesta. Es verdad, el DJ es parte fundamental de cualquier fiesta antes. Tal vez era como que vos te ponías la música, el USB, nada. El DJ ahora es la parte fundamental realmente. ¿Damos tus redes sociales, teléfono, Vico? Bueno, ya saben que me pueden encontrar en www.vicodj.com. Además, en las redes sociales como Vico DJ. En las partes de lo que son Spotify y Drizzer como Vico DJ también. Y obviamente cuando cualquier cosita, si desean música, mixes, me la pueden pedir por mi fanpage y gustoso se lo estoy entregando. Qué lindo. Qué generoso además. Muchas gracias. Es un placer siempre tenerte, querido Vico, en el programa. Sabemos que mucha gente te sigue, te admira, valora tu trabajo y nosotros también de igual manera. Gracias, Marisol. Bueno, ya la invitación también está hecha para acompañarte un día con una sesión de músico en todo el programa, así que vamos a combinarlo. Te voy a dejar unos discos acá para que regales a los chicos. Y bueno, tengo dos producciones nuevas que las he sacado recién. Te las voy a dejar en tres CDs para que las puedas compartir con todos. Genial. Le damos un fuerte aplauso a este gran artista que es.